No me dejes de mirar o se apagará el sol Sabes bien quién eres tú y quién soy yo No me dejes de escuchar o se perderá mi voz Sabes bien quién eres tú y quién soy yo Mi pequeño azapache de nuevo entre mis brazos otra vez Mi pequeño azapache mi vida es tu vida ya lo ves No me dejes de tocar o abra frío o no calor Sabes bien quién eres tú y quién soy yo Mi pequeño azapache de nuevo entre mis brazos otra vez Mi pequeño azapache mi vida es tu vida ya lo ves Mi pequeño azapache mi vida es tu vida ya lo ves Mi pequeño azapache mi vida es tu vida ya lo ves Lo ves si pierdes mí Si te pierdes hooks en su vida ya lo ves Pequeño azapache, de nuevo entre mis brazos, otra vez Mi pequeño azapache, mi vida es tu vida, ya lo ves No me dejes solo más, ni un segundo por favor Sabes bien quién eres tú, y quién soy yo Pequeño azapache, de nuevo entre mis brazos, otra vez Pequeño azapache, mi vida es tu vida, ya lo ves Pequeño azapache, de nuevo entre mis brazos, otra vez Pequeño azapache, mi vida es tu vida, ya lo ves Pequeño azapache, mi vida es tu vida, ya lo ves Pequeño azapache, mi vida es tu vida, ya lo ves Pequeño azapache, mi vida es tu vida, ya lo ves Pequeño azapache, mi vida es tu vida, ya lo ves Pequeño azapache, mi vida es tu vida, ya lo ves Pequeño azapache, mi vida es tu vida, ya lo ves Pequeño azapache, mi vida es tu vida, ya lo ves